Hola, esto es Kambi Kids, ¿cómo están? Espero que súper bien y en este vídeo les traigo un maquillaje diario porque me habían pedido mucho un maquillaje diario. Esto no es para el colegio, niñas. Esto es para un poco más grande, obviamente le sacaré más iluminador, pero es que yo tengo que parecer como fujo, entonces por eso le pongo más iluminador. No, de hecho unas compañeras me dicen oye, ¿qué te pasa en la cara? ¿Te enterraste en el maquillaje o no? Por el iluminador porque yo me he hecho demasiado en exceso, entonces por eso aquí tengo un poco de iluminador y es muy diario el maquillaje. Tiene colores ciegas, gris y obviamente pueden mezclarlo con otros tipos de labiales, otros colores, gloss, se puede hacer mate, todo eso. Así que eso queridas amigas, me encanta este nuevo dañizo del canal porque me hace sentir bacán, 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 bacán. Y muchas gracias a las personas que se han ido suscribiendo, ya somos, es que yo lo estoy grabando antes de hacer el tag, por eso, pero eso queridas amigas, estoy muy, muy, muy feliz por la gente que se ha suscrito al canal, muchas gracias a todas y a todos, espero que les guste que yo haya vuelto a youtube, así que eso. Y sin más preámblo, vamos con el video. Ya lo primero que vamos a usar, yo voy a usar en modo primer esta crema matificante que me ayuda a controlar los brillos, y lo vamos a echar como modo primer. Es una crema hidratante, es muy bacán, no se por qué se me pone la cara roja, después que me aplico la crema hidratante, ahora vamos a usar un primer, yo estoy utilizando esto de Essence, el I Love Colored, y lo vamos a partir por todos los gímetros, el parpador, perdón, jaja. Y ahora vamos a aplicar esta paleta de sombras, y me vamos a colocar este blanco arriba de las cejas para dar un poco de luz, pero no es luz de un poco de luz, solo que un poco de luz, y vamos a aplicar un color cafecito, que lo vamos a estar difuminando con la sombra de arriba, y vamos a usar este cafecito color, ehh, color ladrillo, así que lo vamos a colocar, y después vamos a colocar este gris, me gusta, lo vamos a colocar en la V externa del párpado, ehh, no más, ahí no más. Y lo vamos a poner todo con el pinza que pusimos, la sombra café, y vamos a poner un, una sombra beige en el párpado como hoy. Este, este es un maquillaje súper sencillo, no te demoras ni cinco minutos en hacértelo, y es genial, les juro que es genial. Y ahora vamos a coger las imperfecciones, ahí no tenía, eh, base de maquillaje, así que voy a utilizar correcto. Ahora, la base que tengo, me la compré después de ese día que grabé este maquillaje. nada, pues estoy feliz, me la compré, yo no me basté, me vamos a echar un poco la nariz, y,,, Vamos a hacer un contorno, contúrit Vamos a hacerlo en los pómulos, en un tabio de la nariz Y eso Vamos a difuminar muy bien con nuestra esponjita Y vamos a hacer baking con este polvo amarillo O sea, es como un iluminador pero es un polvo amarillo para hacer baking Después lo descubrí y es espectacular para hacer baking O sea, te dura cuatro millones Millones Y ahora voy a hacer las cejas Muy definidas las cejas Hacemos las cejas perfectas Así que vamos a delinear, ¿no? Y lo que ya no es las cejas Y ahora vamos a encrespar mucho las pestañas Y vamos a poner rimel, yo estoy usando este El shot Maybelline Este dorado para salir muy bueno Se los recomiendo bastante Y la máscara de pestañas es muy recomendada para hacer este tipo de maquillajes diarios Y nada Y ahí terminamos Y vamos a tirar el Super polvillo Para Para ya Comenzar con las pestañas Bajo Y nos vamos a pintar las pestañas Bajo Me gusta Antes no me he pintado las pestañas Bajo Ahora Vamos a enseñar el color café Con el Con el Una sombra Color café Y vamos a A aplicar un Un buen naranjo Para dar la calidad de ese rostro Vamos a aplicar un Iluminador En los lagrimales También en el Pómulo Para dar ese Toque de glow No es necesaria hacer este paso Para el maquillaje diario Pero a mi me gusta Así Super glow La cara Así que Nada pues Estoy bacán Me siento bacán Y si yo me siento bacán Lo transmito Así Hice eso Vamos a Aplicar Este labio De color pop En tono El trap Es muy bonito Me gusta Demasiado Este tono Y nada pues Y ese es el maquillaje Espero que les haya gustado este maquillaje Que es el típico Con mucho 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 amor Eh No te olvides de que tengo Instagram Facebook Y Snapchat Que ahora estoy subiendo cosas Ahora Porque ya estoy en En Porque Ya tengo teléfono nuevo Tengo nueva resolución Y por eso Tengo Más Resolución buena Más buena Fijo Y eso No olvides activar tu campanita Para que te lleguen Nuevas notificaciones De los videos Que voy subiendo Semanalmente Así que Eso Querida Submigas Las dejo Suscríbanse Y nos vemos En otro típico Chao